Bueno, bienvenidos a este intento de tutorial para el manejo del campus del instituto, el propio que está cargado en el sitio web. En principio, abrimos nuestro navegador, el más cómodo si es que estamos desde una computadora, si estamos desde un celular, después de esto vendría el tutorial de cómo ingresar desde el celular. El instituto tiene dos sitios relativamente distintos. Uno es i12.edu.ar, principalmente en esto, hay que prestar atención, que vendría a ser la página institucional. Y después, por el otro lado, tenemos i12.com.ar. La diferencia es que con el edu.ar tenemos acceso a todo el sitio web del instituto, y con el .com solamente tenemos acceso al campus. De cualquier manera, por el edu, que vendría a ser el primero que abrimos, vendría a ser el general, por ende podemos tener acceso también al campus. Así que siempre es conveniente entrar directamente por i12.edu.ar. Tenemos dos, como dos cosas importantes desde el lado de los alumnos, que es el aula virtual y autogestión alumnos. Vamos por autogestión alumnos para que ustedes entiendan cómo sería o hacia dónde apunta esto. Hacemos clic, ingresamos con nuestro número de documento, que vendría a ser nuestro usuario. Yo ya cambié la contraseña, así que no vendría a ser esto. Pero si es nuestro primer ingreso, la contraseña es idéntica a nuestro número de documento. Acá nos aparecerían todas las carreras en donde estamos inscritos. En este caso, vamos a jugar con una página de sistemas. Y acá tenemos la gran mayoría de los datos. Nuestro número tropecido, los datos personales, que es importante tenerlos actualizados. Cuando nosotros nos vamos a inscribir alguna materia, generalmente a principio de año, es a esta parte donde tenemos que acceder. Es en esta parte donde tenemos que inclusive anotarnos a los finales y demás. Hacemos clic en alta de materia y nos alta todo esto que es importante que nos lo encuentre. Y acá nos permitiría inscribirnos a la respectiva materia, con sus modalidades y demás. Desde el lado de los alumnos, por lo menos para mí, lo más importante de acá es la situación académica. Porque me sirve para controlar en qué estado estoy. Y me aparecen todas las materias y acá la calificación obtenida. El tomo y el folio. Eso quiere decir que si existe el tomo y el folio, la materia está pasada. Por ende, vamos bien y es todo legal. Y la otra cosa más importante es el cambio de contraseña. Muy bien ingresamos, si bien el acceso es cómodo y es relativamente fácil. Desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la contraseña. Podemos hacer la contraseña anterior, la misma contraseña, confirmamos, ya está actualizado. Ahora vamos a la parte del campo virtual. Pueden haber algunos problemas de redireccionamiento del sitio web, pero generalmente siempre vamos a terminar acá y no habría demasiados problemas. Salvo que nos aparezca algún error, volvemos a cargar y punto. Entramos al aula virtual. El aula virtual debería ser el lugar donde se dictan las clases. Uno es el autogestión de los alumnos, que es para ver todo lo que vimos. Y otro es el aula virtual, que son dos cosas distintas. Entramos al aula virtual y nos loggeamos con nuestro usuario, que el usuario va a ser simple en un documento y la contraseña que pusimos anteriormente. Y acá ya entramos a nuestro campo virtual. Nuevamente vamos a seguir jugando con sistemas, porque es la clase donde estoy yo. Por un lado, posiblemente nos aparezca así, para ver todo el menú contexto, tenemos que apretar acá. En estas tres barritas. Y acá tenemos el listado de todas nuestras materias donde estamos inscritos. Si no nos aparecen, ya es problema de que la direccion o quien corresponda no nos cargó. Así que ahí deberíamos mandar una nota al instituto diciendo no me cargaron en tales y materias, yo soy de tan curso. Bueno, con todos. Tenemos todas nuestras materias. Nuevamente entramos a nuestra área personal. Vemos que nuestra direccion de correo es idéntica a la que figuraba en el auto profesionalismo. Podemos tener algunas cosas, como cargar la foto y demás. Es que está bueno, igual ponernos actualizados. Principalmente para los profesores, para que sepan con quién están tratando. Y después tenemos las clases. Vamos a jugar ahora con Teleinformática, que es una de las clases más divididas, con mayores actividades y demás. Acá el profesor cargó todo un chat de consultas que vendría a ser un intercambio textual. El móvil no permite intercambios por videollamadas y demás de manera incorporada. Y si vemos este icono, que vendría a ser como que estoy entregando algo, claramente es una entrega, por ende es una tarea. Entramos acá, vemos el estado de la entrega. El estado de la calificación puede variar entre calificado y enviado. Cuando está calificado es porque el profesor ya calificó y abajo de todo nos aparecería la calificación. Acá generalmente los profesores que hacen una buena evolución tienen un comentario de recomendación, donde te van puntualizando algunos puntos a tener en cuenta. Vamos a ver con el otro. Siento que está en la ría. Acá, está en la nación. Bueno, eso se ha enviado toda la tarea. Lo que voy a hacer ahora es borrar esto. Si nosotros nos equivocamos o mandamos algo que no correspondía o queremos reeditar la entrega, lo primero que hacemos es borrar directamente. Si hacemos clic acá directamente, en este cuadrado, nos abre un menú contextual donde vamos a seleccionar el tipo de archivos. Generalmente podemos tener archivos privados donde nosotros ya lo estamos colgando y solamente lo ponemos en este lugar, pero siempre es mejor subir un archivo lo tenés cargado en la computadora y listo. Y acá yo tengo en teoría la entrega que yo voy a hacer. Una de las cosas que es conveniente tener en cuenta desde nuestro papel, un archivo Word es editable. No hay archivo que no sean editable. O sea, yo un PDF lo puedo seguir editando, pero como que tiene ya un poco más de seguridad. Entonces, si nosotros tenemos un archivo Word, lo conveniente antes es pasarlo a PDF. Para eso, ¿cómo hacemos? Cerramos esto porque el archivo no lo voy a subir. Abrimos nuestro procesador. Y el formato vamos a seleccionar. Para poder guardarlo, en vez de .2 despegamos y nos aparece automáticamente TDA. Podemos guardar y ya está guardado en TDA. Volvemos a nuestro campus y ahora nos va a saltar el TDA. Doble clic, generalmente una buena entrega se hace con lo que es TDA y un bajo y un protegido. Aquí el profesor si tiene muchísimas clases puedes identificar rápidamente que vendría a ser. Hacemos clic en incluir este archivo. Ya está subido pero todavía no está entregada porque no guardamos esto. Simplemente subimos el archivo. Podemos guardar cambios y ya se enviamos. Acá me va a aparecer este error porque acabo de editar un montón de cosas. Pero si hicimos todo como corresponde y cumplimos los plazos de tiempo también va a aparecer la tarea fundada 15 horas antes. Básicamente eso es lo más importante del campus virtual. Después hay otras formas de presentar por ahí la materia que vendría a ser una cosa similar a esta. Donde acá el profesor de investigación operativa subió un libro que está en TDA. El trabajo práctico número uno que vendría a ser la tarea que yo tengo que entregar. Todo esto son iconos de sitios web a los cuales yo podría visitar para poder aprender un poco más sobre el tema de la tarea. En el segundo tema así conocido y siendo los mismos generalmente uno lo que sube es teoría y la tarea. Pueden apoyarse en algún sitio web o algo por el estilo. Hay algunos otros profesores que han subido a hostilidades desde otro lugar y las han subido acá. Este por ejemplo es un link de YouTube. Hola a todos en este tutorial. Y desde el lado del campus básicamente es eso lo que yo les doy importante. No sé si desconozco por ahí si hay alguna otra cosa importante. Pero... Ah, por ahí viene el chat. Acá al lado de nuestro nombre nos aparece este iconito. Que si hay algún mensaje no leído nos va a aparecer un mensajito en rojo, chiquito, cuadradito. Donde diga la cantidad de mensajes que no habíamos leído. Y acá vemos la conversación que generalmente es entre los profesores. Ustedes piensen que a todo esto tienen acceso todo el equipo directivo. Así que si hay alguna conversación privada con algún otro compañero, manténgala por algún otro lugar. Después... Ah, otra recomendación. Lamentablemente, como todo tiene sus limitaciones. Toda la actividad que haya acá no se te avisa por ningún lado a diferencia por ahí de Classroom. Claro, lo copado que tenía era que te iba diciendo, bueno mira, ustedes te quedan dos días para entregar desde el celular, desde el correo. Acá no. Acá tenés que entrar constantemente a ir viendo a ver si me falta algo. A ver si alguien subió algo, a ver si alguien me manda un mensaje. Inclusive a mí, dicho que estoy atrás, me perdí en la videoconferencia. Porque una de las profesores había mandado el link y todo. O sea, estaba todo como corresponde, pero esto no te avisaba. Entonces, si no estás constantemente pendiente, se te pueden cuantar algunas cosas. Igualmente cuando vos entras directamente acá te aparecen los eventos próximos de las cosas que uno debería hacer. Pero tenés que entrar a esto todo. Y desde el celular, a la página nuevamente. Y la vista por ahí cambia un poco. ¿Por qué? Porque ahora todo ese menú contextual que teníamos en el sitio web, nos va a aparecer en estas tres minutos. Acá vemos el aula virtual, el aula profesional alumnos y demás cosas. Hacemos clic en el aula virtual. Aquí ingresamos de la misma manera que ingresábamos en el sitio web. O sea, es exactamente lo mismo. Por ahí lo que cambia es el agrupamiento en esas tres flujitas que decía. Acá te aparece obviamente todo un poco más compactado. Y acá tenemos el listado de las materias. Acá por ejemplo estamos viendo la materia de sistema de información. en el sitio web. Una de las cosas freí copadas para mantener un seguimiento propio. No es que hay algún profesor que lo maneje. Sino que simplemente para nosotros. Es efectible. Si nosotros lo marcamos. Estamos diciendo. Ah bueno esto ya lo vi. Ya me lo descargué. Ya lo vi. Y demás cosas. Aquí. Cuando. Si veamos la materia. Acá por ejemplo. Si hacemos información 2. Que era la que estábamos viendo. Vemos que nosotros es 100% completable. Obviamente que. Eso es. Nuestro. Es un control. Entendamente nuestro. Bueno. Básicamente. Es eso. No sé si me quedó alguna otra cosa por ver. Pero. Que consulta. Hay. Muchos profesores capacitados. Y. Si han ido. También aprendiendo. Todo esto. Así que. Los pueden llegar a ayudar. Y si no. Tienen mi email. Tienen mis correos. Me van. Consultando. Y en lo que yo pueda. Pueda brindarles. Encantado. Bueno. Muchísimas gracias por verme. Y escucharme. Nos vemos. Muchísima suerte.